Diseñar no es ordenar, acomodar o distribuir. Tampoco es decorar. Por eso justamente la calle hace muchos años era decoración de interiores que eso ha quedado obsoleto. Ahora es diseño de interiores. Uno diseña, uno organiza, establece pautas estéticas funcionales que respondan a los requerimientos. El diseño de interiores es, para mi entender, una bellísima carrera que abarca muchos ángulos en cuanto al diseño en sí. Puede abarcar desde concentrarse en un equipamiento, en un mueble, hasta un equipamiento continuo, hasta ubicar ese equipamiento en un espacio, siempre pensando en el usuario. También tenemos en esta carrera materias culturales. Es eminentemente práctica, pero sí hay materias culturales como historia, como comunicación visual, como proceso de investigación, en las que también nos abre bastante la cabeza y complementa nuestra formación para después también de ser especialistas y profesionales dignos del título. Gracias. Gracias.